Hubo moda, moda con M mayúscula, en Cali, me encanta, cuéntamelo todo, Gio de Colombia, en Cali Distrito Moda, y su primer exponente, Gio de Colombia, pues mi amor a él, Gio de Colombia, ah no se puede decir de Colombia, no, 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 dame el favor, de Colombia es Edgar Pérez, Gio de Colombia es Gio Domingo, y de Colombia es Claudia de Colombia, eso así es, entonces dame el favor, dime el italiano, Dilo en italiano, Gio, Gio, Gio de Colombia, bueno señores, veamos esto, una verdadera celebración a la industria de la moda vallecaucana, fue lo que se vivió durante la segunda versión de Cali Distrito Moda, Trajes de noche, bolsos, vestidos de baño, y algunas propuestas más alternativas, se pudieron ver en las pasarelas caleñas, pero además de diseñadores y marcas importantes, el trabajo artesanal, también tuvo su espacio con una colección realizada, por las bordadoras, de la tierrita de nuestro adorado Varguitas, Yo hoy soy la reportera invitada, me encanta este trabajo, ¿usted sabía que Carlos Vargas es de Cartago? Ah sí, claro, Carlitos, completamente cartagüeño, Carlos, un saludo. Señores, ustedes pueden apreciar estas imágenes espectaculares, ¿cuántas horas de trabajo lleva realizar una prenda? Es un trabajo intenso, porque desde el momento de la diseñadora Isabel Caviedes, hasta cuando nos reunimos a conjugar ideas, de bordado y luego la ejecución, creo que se puede ir de mes a mes y medio, Belki. ¡Ay, pero evento que se respete! Tiene la presencia de personalidades que saben dar lora, como Elizabeth Loaiza, quien ahora apoya a su hija para que incursione en el mundo del modelaje. Hay mucha presión, como tener el nombre, entonces siempre te reconocen por la hija de Elizabeth Loaiza, entonces como que salir, como brillar por lo mismo, como Ana Sofía Es Crucería. Como que ella tiene su nombre, y punto, y no es Elizabeth Loaiza, es Ana Sofía Es Crucería. Ahorita que estuvo en el lanzamiento de Cali Distrito Moda, le tocó caminar con unos tacones puntilla, y fue extremadamente difícil. Cuéntanos de esa experiencia un poquito. Uy, sí, eso era caminar, caminábamos como un maratón en tacones. Y aparte el piso era todo chueco. Otra que se hizo un viaje relámpago a Cali, fue la ex señorita Colombia Valeria Morales, quien tiene una carrera como modelo en ascenso en Estados Unidos. Yo hace muchísimo no venía a Colombia, pero a mí me encanta hacer proyectos allá y que lo reconozcan acá, porque yo soy de Colombia. ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal él? ¿Qué tal el grupo de trabajo? Él es un amor, una buena persona, tiene un corazón muy grande, la verdad, estuvo súper pendiente todo el tiempo en el rodaje. Por su parte, Mari Manotas... El cierre de Cali Distrito Moda fue una combinación entre una pasarela de inclusión y la celebración a nuestros orígenes africanos. Y había que volverle a Cali esto, la sonrisa, la tranquilidad, cosas especiales, como lo que logramos con Cali Distrito Moda más pasarela de inclusión. Es mucho más que lo meramente estético, hablemos de empleo, de progreso, de lo que significa para la ciudad una feria tan importante como esta. No, mira, sorprendido, más de 35 mil personas en esta segunda edición y generamos 2.800 empleos indirectos, 1.500 directos, 584 modelos están en esta pasarela. Y además, toda la gente que se beneficia, estilistas, productores, directores de arte, toda la industria genera una interacción, dinamizamos la economía y facturamos todos. ¡Gracias! Reconocer una cosa y dar una idea que no sé si tú en el mundo de la moda me la valgas. Yo creo que en Colombia, si queremos tener como un circuito moda, deberíamos decir cuál es la moda deluxe, qué ciudad hace deporte, qué ciudad hace primavera, verano, qué no sé qué cosa. Sectorizar la moda para que las ferias estén unidas. Exactamente, para poder circular la moda como pasa, bueno, en tu Italia. Un abrazo, Lano, cuántas en nuestras carreras, cuántas ferias de moda hemos visto nacer y morir en este país. ¡Felicitaciones para nosotros! Desde Cleopatra, mi amor. Sí. Aplausos para todos los esfuerzos por hacer moda. Aplausos para todos los esfuerzos por hacer moda. ¡Aplausos para todos los esfuerzos por hacer moda!